Señoras y señores, el Monterrey sigue en caída libre Cuarta derrota consecutiva en la liga Y tres partidos sin anotarle gol al rival Realmente nadie esperaba este paso a la pandilla Nadie esperaba que se fuera a caer después de aquella seguidilla en el mes pasado Y lo peor de todo es que nadie ve la manera de que este Monterrey levante Y retome la senda del triunfo De estas cuatro derrotas yo saco un común denominador La mala estrategia Javier El Vasco Aguirre, al menos en mi punto de vista No ha sabido dosificar a el equipo No ha sabido asignar la estrategia ni la táctica ideal Para enfrentar estos partidos en los cuales ha perdido El equipo no tiene idea, no tiene rumbo y no tiene un estilo de juego Hoy en lo personal no me agradaron los abucheos para Daniel Parra Este jugador no cometió ningún error Pero al parecer ya lo agarraron de manera personal Ya han visto en él la manera de desahogar toda la frustración De todas las derrotas que viene arrastrando la pandilla Nunca estaré de acuerdo que a un canterano se le reviente y se le trate de esta manera Esto desde mi punto de vista muy personal Y menos en vísperas de una final internacional ante el Club América Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón Para fútbol fino, el pandimon queda